¡Gol! ¡Gol de México! ¡Joselín Montoya! ¡Firma la victoria con Doblete! ¡Dos a cero, gana México y cierra con números perfectos! ¡La fase de grupos de este premundial, Mónica Redondo! Sí, la jugadora de Chivas aquí. La repetición, quizás sí le dejan ahí una patadita media complicada, complicada, pero se para con personalidad y engaña a la guardaneta que no hace el esfuerzo por tirarse, lo cobra al costado de la derecha de la portera de Guyana. ¡Sí, cierra penal! ¡Castá, cierra penal! ¡Sí, lo lloró tú! ¡Sí, claro!